¡Suscríbete al canal! Yo soy Diana, bienvenidos a un nuevo video En este video, como ven en el título, les traigo el tag de que llevo en mi bolso Yo soy fan de ver este tipo de videos y ustedes habían elegido querer verlo Así que pues vamos a darle porque vamos a chismosear y nos encanta A mí me encanta ese tipo de videos porque uno ve que tiene a otra persona y de pronto uno se antoja de alguna cosa Y digo, uh, yo quiero eso para mí Extrañaba de verdad ese saludo y este es mi intento número 500 mil por regresar a YouTube Pero esta vez dije que quería hacer algo diferente en el canal Así que espero que les guste un montón de nuevo contenido y de mucho amor Y recuerden suscribirse, darle like y compartir el video Entonces no siendo más, vamos a comenzar Yo trato de que mi bolso combine con el outfit que llevo ese día Si llevo algo pasteludo, rosita, kawaii, pues llevo esta canje Y cuando llevo el outfit como más neutral en tonos más tranquilos, pues llevo una que es como un gris más oscuro Mi esposo me la regaló de cumpleaños este año Entonces estas me parecen muy prácticas, muy cool porque son pequeñitas pero le caben un montón de cosas Yo las había visto muchísimo aquí en YouTube y en Instagram, es que son muy de hacerle Me encantan Entonces vamos a ver qué tenemos por adentro Voy a ir sacando así para ir mostrándoles, ¿no? En esta primera bolsita que tiene forma de la cara de Hello Kitty Porque ya saben que yo estoy armando mi colección de Sanrio que ese video se viene Ese video se viene, claro que sí, porque siento que ya tengo muchas cosas para poder chismosearle, ¿no? Entonces esta la compré en Miniso y aquí guardo como cositas un poco más random, ¿no? Ella suena porque tengo mentas, estas Altoids Creo que estas se las había mostrado ya en otra edición de que llevo en mi bolso Estas son mini, son más pequeñitas y me parecen divinas demasiado tiernas Y me gustan mucho estas mentas, entonces siempre llevo una de estas conmigo Tengo papelitos de arroz para absorber la grasita Estos son rositas, o sea, ¿me explican? No se sabe a lograr ver, pero son rositas, entonces estos funcionan así Durante el día uno genera como grasita, ¿no? Las que somos piel mixto-grasa Entonces estos papelitos lo que hacen es ayudarnos a absorber sin necesidad de arruinar el maquillaje Ahí se ve como transparentoso, es porque ya absorbió toda la grasa También llevo unos pañuelitos, estos tienen una bolsita, es de Hello Kitty Tengo dos de Cinnamon, de Hello Kitty y de Pop-Pop Puri Entonces los voy como rotando cada vez que se me acaban uno porque se ven muy lindos Y los amo No sé si se van a lograr ver, pero tiene a la Kitty estampada en el pañuelo O sea, no puede ser más kawaii esto, me encanta Hace poco me compré estas suelitas limpiadoras en Miniso Vienen en un paquete como por 5 o 6 más o menos Entonces tengo unas en la oficina y otras aquí en la casa Y esta pues la llevo en el bolso porque uno siempre a veces quiere como limpiarse las manos Y no tiene acceso a agua directamente así muy rápido Pues ahorita en esta época hay que limpiarse las manos, hay que lavarse las manos Entonces, como ahorita estoy utilizando el transporte público nuevamente Entonces llevo estas para limpiarme las manos, apenas me baje mientras llego a la oficina Y entonces llevo aquí a la casa también Y son muy lindas, son la limpa que tiene el diseño de Hello Kitty Por adentro son básicos blancos normales, pero son muy hermosos Esta es mi billetera en este momento Miren por acá, esta es de Miniso también Aquí vienen todas las tarjetas, mi documento de identidad Por aquí la pilatica, que no tengo efectivo, tengo unos dólares Y mi carnet de vacunas, porque ya hay que andar con esto como si fuera un documento de identidad Esta la compré en Miniso y es hermosa Pienso retomar los videos de Miniso porque están trayendo nuevamente cosas muy cool No solo de beauty, sino de muchas otras cosas Entonces cuéntenme si les gustaría ver este tipo de videos nuevamente Porque yo los amo y he ido a Miniso, creo que más que cuando hacía videos Lo hacía los videos de Miniso antes O sea, no puedo Por acá está mi cosmetiquera, esta también la compré en Miniso, les digo Y es de Hello Kitty, pues de la colección que ellos tienen Aquí tengo varias cosillas, les voy a mostrar como rápidamente a grandes rasgos Porque básicamente es como lo mismo Tengo el producto que yo utilizo para retocar el boquiador solar Que este ya se los he mostrado millones de veces Es de la Roche Posay, de hecho este es uno nuevo porque ya se me había terminado Pero que lo vieron para este momento ya lo habrán visto en el blog de un día con nosotros Con el esposo y conmigo Tengo este espejito de Hello Kitty también De Miniso nuevamente Tengo ya como 3, 4 espejitos así de mano de Hello Kitty De Miniso Para retocar el maquillaje durante el día Si lo necesito, si no voy a venir a la casa rápido Este rubor de la colección de Hello Kitty con Colourpop Miren, es precioso, es en el tono Aloha Honey Está súper sucio, pero es que para quien la comete quiera Pero es muy lindo Una cremita de manos Esta es de Miniso, viene en un paquete por 3 De los usos escandalosos Esta es de naranja Huele rico, pero no huele Es como, wow, huele delicioso, dura todo el día No, pues es una cremita sencillita Al menos como para hidratar un poco la hermana Porque ahorita como no la estamos lavando tanto Utilizando el alcohol y tal Pues es bueno tener una cremita de manos El polvo para retocar Este es de Sammy Yo los voy rotando también Tengo de Covergirl Este es de Sammy Tengo de Miniso también Entonces siempre llevo uno con dos Dos brochitas mini para el rubor y para el polvo Un hidratante para los labios Porque mis labios saben que son hiper cagarras secos Este es de la Neige De la misma Sleeping Mask Tienen una edición solo como un hidratante Que se lo pueden utilizar al diario Y es más práctico de llevar Pues porque es delgadito y cabe perfecto En cualquier cosmetiquera, bolso, etc Y para los labios tengo dos tintas también Esta de Peripera Que ya saben que la amo mucho, me encanta Y esta es la Benetit de Benefit Que esta es como una tinta también Pero es más aguadita No da mucho color, pero igual funciona Es que miren, en esta cosmetiquera Venía todo eso O sea, ahí todavía creo que ya caben más cosas La amo, me gusta muchísimo También llevo mi monederita que llevo Muchas monedas Porque no siempre les están dando cambios Entonces llevo esta Este es de Miniso de My Melody Que la amo mucho Y por acá va mi llavero Que son más llaveros que llaves Literal, tengo dos llaves Y de resto son puras llaves Esto es para ponerlo Es la cabecita de una llave Debo ponérsela Va como en una de estas Así Así, ¿no? Y por acá tengo un cookie Tengo este cosito de flash Este que el esposo tiene la otra mitad Y esta que es una estatua De la Torre Eiffel ¿De la Torre Eiffel? ¿Qué carajos? De la Estatua de la Libertad Y este es el Fire State Que me regaló una amiguita Que ya no está aquí en el país Se me pararon de estar frías Que era de la oficina Y ajá Me trajo esto y estaba así Y también llevo mis audífonos Porque yo no puedo salir sin esto O sea, cuando van descargados Me da una angustia Entonces yo siempre trato de cargarlos La noche anterior Estos son los Huawei Freeboots Pro 4 Ajá Y esta fundita la compré en Shopee Que ya en mi Instagram Tenemos varios videos No, varios videos no Tengo un video De cómo fue mi experiencia Comprando en Shopee por primera vez Y están los links De todos los productos Que he comprado hasta ahorita En TikTok También tenemos Hauls de Shopee Y esta me salió muy barata Venía originalmente Con este V Que es de BTS Venía así Y yo le agregué Este de My Melody Que lo había pedido Para otro case Pero pedí la referencia Que no era Entonces solo me quedé Con el diagrito Y son los ojos En la parte de atrás Él tiene como otro bolsillito Entonces ahí meto Como más cositas Les digo Es que le quedan muchas cosas Llevo este tapabocas De My Melody Que es de mi inicio también Llevo uno de repuesto Por si tal vez lo necesito Ahora en muchos lugares Ya no es necesario llevarlo Pero yo aún en el transporte público Lo utilizo Porque vamos muchas personas Unas como encima de las otras La gente tuciendo encima No Entonces por eso siempre llevo Un tapabocas extra Por si se me pierde Por si alguna cosa Y por último Llevo más dulces Tengo este dispensador De dulces de PES La marca es PES Entonces se ve así Y por ahí sale el dulcecito Me encanta Este pues es de Hello Kitty Lo compré en Pepe Ganga Y hay como tres o cuatro Diseños diferentes Por si los ven Para que se los compren Ahí en Pepe Ganga La me transporte En metro y bus Entonces esta me sirve perfecto Y la tengo en un portacarnet De BT21 Que yo la había comprado Porque cuando entré a la empresa Que soy ahorita Pensé que nos iban a dar carnet Entonces esto me quedó sobrando Y lo utilizo para poner La tarjeta del metro Es muy cool Miren Y aquí BT21 Y por acá están Todos los personajes No sé si los vayan a lograr Pero Y también tiene bolsillos A los lados O sea Mirenme Entonces en uno de estos Yo pongo El atomizador Con alcohol Entonces tengo este Que lo compré En Shopee nuevamente Es de Kurumi Estaban todos los personajes Les recuerdo Que en mi Instagram En la historia de esta casa Son una que se llama Shopee Ahí están los links De todas las cositas Ahí está este también Me encanta Es súper cool Muy práctico Muy lindo Muy aesthetic Y cabe perfecto En este bolsillo Entonces cuando me bajo del bus Pues lo saco Cuando me bajo del metro También Y así Y por último Pues también va Mi teléfono Que ahorita lo tengo Con este case Y este PopSocket El case también lo compré En Shopee Y el case lo compré En PopSocket Que también lo vieron En el video anterior Que es en el blog Y ya Eso es todo Creo Si espero No se me esté pasando nada Eso es todo lo que llevo En mi bolso También llevo una sombrilla Que no sé dónde está Tengo mis dudas Que creo que la dejé En la oficina Y me genera un poco de ansiedad Porque hay veces Amanece lloviendo No Y listo Ahora sí Eso es todo lo que llevo En mi bolso Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que les sirva de alguna cosa Si tienen alguna duda Pues ya saben Que me pueden contar En los comentarios Si quieren ver algún otro video Me pueden dejar saber También en los comentarios O por mensaje directo De Instagram Si este video les gustó No se olviden dejarme Un like Suscribirse Y activar esa campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Por aquí van a estar apareciendo Todas mis redes Para que vayan y sigan Y me dejen todo su amor No siento más Nosotros nos vemos pronto Besitos Hoy película Nos vemos en el latest Hoy Hoy Gracias por ver el video.